Primero demasiado feliz y demasiado agradecida con toda la gente que es parte de este resultado y pues desde el inicio traté de hacer mi carrera, ellas siempre tienden a salir muy rápido, muy duro y yo no corro así, lo mío es más el cierre y creo que lo volví a mostrar hoy otra vez y en estos últimos 150 metros pues vi la oportunidad y no la desaproveché hasta el final ahora realmente creo que es una medalla que nadie se esperaba y yo nunca dejé de creer la verdad y pues demasiado contenta, muy muy contenta